Pelur de Marepeyujo Se encontró con una vieja que bailaba el color Y al dar la vuelta al peyuco, se retira más atrás Y al dar la vuelta al peyuco, se retira más atrás La viejita y lo miraba con el punto rojo La viejita y lo miraba con el punto rojo Anda pues Pelur de Marepeyujo Con tus mentiras maldías Anda pues Pelur de Marepeyujo Con tus mentiras maldías Y vete por la sombrilla que por el sol Y vedejo la sombrilla que por el sol Y vedejo la sombrilla que por el sol